¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes con todos ustedes, vamos a seguir cantando, por favor, aquí es donde yo ya la reconozco con ustedes Les voy a hacer solo un gran pedido, de mi parte ¿Cómo lo digo para que no suene a su hermano de esa regla? Me suene bonito Métanse en la película y pasen en la luna Cualquier pedido musical, hágamelo saber Fao, ¿te acuerdas de esta? Tenemos a San Ipad para buscar canciones y recordarlas y hacer que esta fiesta valga la pena Esas son las fiestas que queremos siempre De nuestra parte, así que bueno, un gran abrazo mío para cada uno de ustedes Sigamos cantando Bueno, vamos a recordar esta canción, ustedes se acuerdan de Soda Stereo Y con esta canción, yo cuando la escuché, pude por primera vez trabajar con ella Vamos a mí Me enamoré Bonita canción, vamos a recordarla Y cantamos con Elena Alguien me enamoré en la soledad, se esconde con tus ojos Y que tu bruza adora sentimientos, pero si no, te deseo comprender que no puse tus miedos No quiero soñar de esas mismas cosas, ni contemplarlas, sabiéndote que no puse tus miedos No quiero soñar de esas mismas cosas, ni contemplarlas, sabiéndote que no puse tus miedos Y en la caja de esas mismas cosas, ni contemplarte que no puse tus miedos Esas son las mismas cosas, ni contemplarlas, sabiéndote que no puse tus miedos Diga la plana, sabrante Quiero que me trate, sabrante No quiero soñar, ni veces las mismas cosas Quiero que me trate, sabrante 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 duele de campeones en un nuevo programa que está anunciándose por la tina de su participación y también va a ser consagrado así que espero su apoyo y su amor con él porque siempre siempre recibo cada vez que puedo conocerlos es un agrado para nosotros está en Besique la tarde de hoy mágico Besique gracias nos ha tratado como familia desde el primer momento en que planeamos esta reunión y hoy pudimos por fin abrazarlos a todos bueno sigamos soy cabo soy cabo me en si se va se fue se fue ya vino si si está bien no puede movemos un poco la tarde o seguimos así como en el mood de recordar canciones hay una canción de maná que me acaban de desesperir a cada mujer que está bonita ustedes se acuerdan de esa canción que dice que eres un desbilegioso ¿no? uff se clava la A A Mágico Besique la máxima esta es la playa para el Mágico Besique les salve a la playa para el medio Besique y va caminando por las calles empapadas se me olvidó iba por los barques con fantasmas y con ángeles caídos iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay, amor, pareciste que en mi vida me cura de la fe Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi padre cada día Te apareciste como un lujano, no, nunca te vayas, no, no te vas, no Eres la gloria de los ojos, hasta la muerte En un mundo de ilusión, pensaba, 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 pensaba En un día sin sentido, pero llegaste tú ¿Cómo dice? Ay, amor, eres mi luna, eres mi luna Jeje de lo que es mi sol, no, no, nunca te había El alma, eres mi luna, era mi luna Un mundo de corazón, un mundo de corazón Ay amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol y su refrío Apareciste con tu luz, no, 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 no Apareciste con tu luz, no, 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 no Tú eres despresticio Mable corazón Mable corazón Trae amor No hay que decir bendición Tú eres despresticio Mable corazón Mable corazón Viviré siempre a tu lado Ven Moriré salvo a tu lado Eres dolor en el piso Es tu discernimiento Movar Eres tu discernimiento Teصiense Y antes de nacer La presión No te pierdas nada No te pierdas nada No te pierdas nada ¡Suscríbete al canal! 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 Me dice el Buda y en tu nota tan ríjame Me dice el Buda y en tu nota tan ríjame Me dice el Buda y en tu nota tan ríjame Me dice el Buda y en tu nota tan ríjame el baile, mi primo que tiene un baile que siempre me ha dicho, no hay cosa que todo lo dice, no hay nada que hacer, tanto tienes, tanto vale, no se puede remediar, si eres bueno, si solo tengo amor, ¿qué es lo que tengo yo? si tengo ganas de bailar, ¿para qué lo voy a esperar? para que necesito amor, es mi única ambición, si no voy yo no sé a bailar, a caderas de mar, baila con un amor, que soy muy cariñoso, guapa, que aunque voy, si estoy muy feo, quiero toda la razón, ya no me voy a dar así para estar yo, si ganas tu patrofía, pa' que vayas a exprimirte, amor Abre la campanita con sus palmas, buenísimo, si a sol te pique, dame aire con manito la boca mortalona, mi amor lo da calor Música Música Solo tengo amor, es lo que salgo yo Si me podré hacer el final, ahora que voy a esperar Ahora necesito amor, es mi única misión Como yo no sé bailar, la galera sale mal Solo tengo amor, es lo que tengo yo Si tengo ganas de bailar, ahora que voy a esperar Ahora necesito amor, es mi única misión Como yo no sé bailar, la galera sale mal Ahora necesito amor Muchas gracias por esta canción Ya que me mandó un pedido, también me mandó una canción que quieran luchar ¿Cuál? Ya, yo sé Esta canción viene, esa canción viene A ver, para que esto se transe bonito No, 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 no ¡Gracias! 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 La lluvia de miel es hermosa Mi perfección hermosa Lo luminoso Carmelos de miel entre tus manos Te prometo una ciudad ideal Abre el mundo, la batalla de vida Tú y yo, tú y yo, luna de miel Luna de miel Tú y yo, 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 luna de miel Que lo pienso que viene a pedir Que el campeón es una cita libera Adorando la vitalidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Oh! ¡Vaya conmigo! Ok, muchas gracias, ¿cómo estamos pasando? ¿Estoy bien? ¡Sí, sí! ¡Si se me gusta! ¡Se sube a aquí, no! Sí, sí, sí! Esa es una canción de Aida Somos cómplices A mí no sé que yo te amo Necesito mi serlo Estaba así de serlo Esa es una canción de Aida Como un efecto recibo Yo siempre tomaré respiro Tus ojos nunca perderán Necesito mi serlo Estaba así de 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 serlo ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana nos encontramos esta última canción para poder cantarla todos. ¿Te parece? Ah, sí. Eleven. Eleven. Gracias por estar con vosotros. y gracias por haber resultado tan bonito en la tarde donde son nuestra familia ya saben, están en las redes sociales como ILEV, ¿no? ILEV estudio ahora las asignaciones muchas gracias por estar con nosotros este es mi preciosa banda para quien pido un fuerte aplauso, por favor para volver a tener la energía que estamos compartiendo es un placer enorme haber quedado después de algunas merecidas horas de viaje porque todo lo que uno cuesta y verdaderamente es un placer y un privilegio estar aquí, gracias por haber estado nosotros mañana nos reencontramos a las 3 de la tarde aquí en Mágico Besique, gracias totales nos vamos a ir pero que es un cantante de una manera perfecto y gracias nos vemos con ustedes un día por favor ¡Gracias! 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 Siento el calor de toda tu piel, mi cuerpo la ve Su estrella fugaz, el sol de mi ser, mi hermosa mujer Con amor de esa palomidad, hazme mis sueños, serás una bella A pesar el valor, hace gritar, que no me auguro, donde pueda ser No me auguro, que no me auguro, que no me auguro, que no me auguro No me auguro, que no me auguro, que no me auguro, que no me auguro Palabra de sueño, imagen de su edad, misteriosa, un frío Hacen en mí, lujuria total, hermosa y sanfán Corazón, espíritu, traje un lugar, cada uno Son los ríos, casi en la alma No deberíamos dar una señal Que el abril puede quebrar No deberíamos saber si es verdad Era un lugar a los días No deberíamos dar una señal Una juventud No deberíamos saber si es verdad Era un lugar a los días Que el abril puede quebrar No deberíamos dar una señal No deberíamos dar una señal No deberíamos dar una señal Música 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 Gracias.